Hola amigos y amigas, aquí su amigo Edipolo Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque estoy aquí en el Parque Nacional de Manuel Antonio Justo llegamos y es muy estricto porque no podemos llevar comida, plásticos, nada Estoy muy emocionado porque estoy en el Parque Nacional Manuel Antonio aquí, acabamos de llegar y son muy estrictos en las reglas, no se permite ingresar con plásticos de cualquier tipo comida, snacks, nada, solamente con tu toalla, una botella de agua reciclable y ya, y ganas de explorar, ready to explore all the fauna, all the biodiversity Ok, vamos Estoy muy emocionado por aquí, sí, ¿verdad? Sí. Estoy muy emocionado por la intro, a la intro, a la intro, a la chica, a la chica. Estoy muy emocionado por la chica. Ya nos encontramos dentro del parque y vean toda la vegetación, y la biodiversidad es hermosa. Te vi hace una iguana y un scientist. Es muy muy bien y muy tan polémica. Ok. este es el punto de vista se guardan el transporte o los backpacks este es el entorno el agua y el parque y el parque ahí como les repito ahí esta el punto de chequeo la oficina de que te revisan los boletos los baños y el parque nacional aquí estamos en el manglar y estamos en el manglar we are mangro we saw some yellow crabs y yellow crabs y a y y y aquí estoy en la playa manuel antonio es como un paraíso tropical es como un paraíso tropical en este lado hay el manglar y la flora y mirad esta hermosa la beach oh my gosh so beautiful es muy bonito wow travel safe with daddy polo oh my gosh so beautiful oh my gosh so beautiful oh my gosh so beautiful ok hemos llegado al restaurante aquí está todo lo que ofrecen ensaladas ensaladas de atún palmito pollo sandwiches por casi 10 dólares US sandwich chicken cerdo pork ok 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 puedes ver y todo está aburrido puedes ver como una gran caja para permitir muchos animales para entrar dentro de la calle todo está como en una reja así me siento como en el zoológico pero mira wow entonces aquí es el comedor y los souvenirs la caja los helados aquí aquí se piden los sándwiches sándwich aquí se piden los sándwiches sándwich todos aquí como las playas la playa en el antonio el agua letra está bien templado y me gusta porque no hay basura y no hay mucha contaminación excepto la que no puedo decir en ese canal pero es muy bonito aquí les seguiré informando ok desde este paraíso tropical porque me voy a dar un chacuzón voy a dar un chacuzón en las aguas del pacífico me dio un golpe en los en los bajos i receive a under the belt hit amigos amigas hi my friends i hope that you're doing well we are here in quepos town aquí estamos aquí en quepos en el pueblo de quepos después de haber salido del monte manuel antonio park venimos a tomarnos la foto aquí con quepos vean el escenario qué post después del parque manuel antonio venimos a quepos aquí vean el mar en marea baja es un pueblito antes de llegar al parque nacional y con esto me voy a retirar por hoy gracias si tienen alguna pregunta sobre el parque nacional como llegar donde pagar como pagar por favor háganmelo saber if you have any question about how to pay how to get the tickets how to get there how to park your car if you are in a rent a car or something let me know and see you later alligator see you smile cocodrive cocodrive